Y ahora sí, señores, qué hermosas Honduras, realmente, sus calles, sus playas. Una de las playas más hermosas fue cuando visitamos Rodatán, entre celeste, claro, azul, qué interesante. Mientras Vanessa Cabrera sigue dando sus clases, yo estoy aprovechando todas sus instalaciones. Recuerde que Vanessa Cabrera es la que sabe de seguros. Sí, no, hable con ella, converse, es la vecina mayor, Vanessa Cabrera. Vamos a continuar con más de Conexión Latina. Mis amigos, qué gusto saludarlos. Estamos en este documentario. No podemos irnos de este hotel, no podemos irnos de este pedacito del paraíso aquí en Honduras. Siga hablar con la Cogana, qué gusto saludarte. Bienvenida una vez más a tu programa Conexión Latina. ¿Qué podemos hablar de Parro 3? Creo que tiene todo, acá hay de todo, todo lo que busca el turista, pero ante todo, bienvenida a tu programa. No, gracias a ti, Dani, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente visitándolos. Es para nosotros un placer tenerles acá y darles a conocer, pues, cada vez que ustedes vienen, el proyecto ha crecido más, tenemos cosas nuevas, muchas, mucho más interesantes. Entonces, pues, es bueno darlo a conocer, darlo a conocer a nuestra gente, tanto local como a la gente internacional, fuera de Honduras, que este lugar existe y que es parte de Honduras, parte de nuestro orgullo catracho. Cinco días extraordinarios, cinco días de emociones, cinco noches preciosas. Acá hay caminatas, hay todo lo que busca un turista, yates, playas, piscinas, bueno, hay de todo. Pero háblanos de esas bondades que tiene el paro de Honduras. Mira, nosotros ofrecemos a nuestros clientes muchísimas y diversas actividades, no como ser kayaks, también tenemos snorkel, tenemos la pared de recife de coral exactamente afuera de nuestro hotel, la puedes ver de tu habitación, o sea, es una cosa, una conexión con la naturaleza increíble. Tenemos también, pues, ya tú lo mencionaste, lo que es la piscina, actualmente tenemos la piscina más grande de Roatán, es una piscina enorme, preciosa, con muchas cascadas, en realidad nuestro ambiente es bien exclusivo, somos el resort, por decirlo así, más exclusivo de Roatán, somos muy familiares, aquí tú vienes, traes tu familia, traes tus niños, no te tienes que preocupar de dónde están, qué están haciendo, porque los estás viendo jugar en la playa desde tu habitación, les estás preparando comida, o les estás haciendo algún bocadillo, o algo, restaurante, los niños pueden estar tranquilos, al mismo tiempo también con grupos corporativos, empresariales, grupos de incentivo, ¿por qué? Porque somos un resort bien exclusivo y cuando llenan nuestro hotel, toda nuestra atención se dedica para ese grupo, no somos un lugar donde tenemos una playa pública, somos un lugar como tú lo vas a mostrar con tus imágenes, donde tenemos nuestra propia playa privada, salones de conferencias, muchísimas actividades, en la noche tenemos entretenimientos, noche de karaoke, tenemos competencias de voleibol, torneos, cuestiones así, música en vivo los domingos, platos típicos de la isla, diferente cada domingo, o sea, hay demasiadas cosas como para decir, en un fin de semana lo voy a poder disfrutar todo. Mis amigos, yo los sigo invitando, los sigo invitando a que disfruten del restaurante, de la piscina, de ese lugar, de ese bar tan bello, ¿cómo se llama? Es que tenemos que ir a ver la comida que nos va a preparar el chef, no nos podemos perder eso. Roby tiene un plato súper especial servido allí en La Palapa, que es uno de los sitios hermosos, yo me quedé encantado, allí he disfrutado de buenos tragos, una preparación increíble, un descanso extraordinario. Paro de Tris debe cambiar de nombre, se debe llamar Paz, Amor y Felicidad. Yo los invito a Paro de Tris, vamos a continuar y vamos ahora sí, vámonos con el chef de este formidable paraíso, vamos a que nos tire una sorpresa. Adelante señor director. Qué felicidad encontrarme en una parte del paraíso, me refiero al hermoso país de Honduras, en Robatán, en Paro de Tris, uno de los mejores resorts que existen en este lugar, en una islista paradisiaca con tanto amor y cariño que abre los brazos al turista. Y me encuentro con un gran amigo, ya un viejo conocido, nada menos que Roby, está con nosotros el chef de este fabuloso lugar, de este paraíso, Paro de Tris. Gracias por estar una vez más en tu programa Conexión Latina. Sí, es un placer doctor, digamos, estar acá otra vez de nuevo con ustedes. Un gran honor para mí, tanto como el hotel, tenerlos acá de visita otra vez. Más que todo vamos a empezar con el plato típico de acá, de esta isla, digamos, tenemos langosta, muy rica, la hacemos afrodisiaca con lo que es con piñas y todo eso, con frutas, y una variedad de reposterías también que tenemos, y exigentes, somos exigentes lo que es en la cocina. Recetas, otro día hablamos de eso. Cuéntanos un poquito de los postres, de los dulces que se dan aquí en Paro de Tris. Ok, básicamente yo estoy encargado de la área de los postres aquí en el hotel. Me encargo de la parte creativa junto con Roby, de la elaboración de los platos. Y lo que tenemos por acá es unos pecadillos. Me gusta jugar bastante con lo que es el tema de la isla. Y por eso tenemos al principio lo que es un cheesecake de mango, acompañado de una salsa de vino con zarzamora. Y de este lado tenemos algo un poco más delicado, un poco más sensible al gusto, que es un cheesecake de café, acompañado siempre con unas fresas, dándole ese toque de isleño. Y claro que sí, los invito, digamos, aquí a Conexión Latina, a toda mi gente latina de allá, que se vengan, que pasen acá, vengan a conocer lo rico y lo hermoso que tenemos acá en Honduras. De aquí de Roatán prácticamente tenemos lo mejor de Honduras. ¿Qué más te puedo decir? Estoy enamorado de esta isla. Mis amigos, Conexión Latina va a una pequeña pausa comercial, pero usted no se mueva de donde está. Vamos a una pausa y regresamos.